Muy buenos días aquí para toda la comunidad del municipio de Yopal. Pues nosotros lo que podemos decir es que nosotros tenemos unos grupos de seguridad con las autoridades y estamos en apoyo a las autoridades para que la delincuencia y las personas que están robando a nuestras personas en las vías, en las calles, que les roban los teléfonos y todo eso, necesitamos ayuda de la comunidad, que cuando miren que robaron a alguien que se iba pasando a un taxista, que le avisen al taxista y nosotros inmediatamente informamos entre nosotros mismos, en los grupos y todo eso con las autoridades y nos ponemos de acuerdo y seguimos al delincuente y si toca agarrarlo, lo agarramos entre todos. ¿A qué momento se presentó precisamente una persecución donde ustedes lograron la captura de un ladrón? Sí, aquí en la calle 24, aquí a la vuelta del parque Lintra, ahí gracias a Dios las autoridades reaccionaron y reaccionó el gremio de taxistas primero y agarraron al ladrón, pero entonces usted sabe que la ley cuando dice que no hay argumentos y que no hay qué más, entonces lo llevan a una estancia, lo coge la ley y el vuelo suelta porque se robó un teléfono, pero ahí se rescató el teléfono de la persona, gracias a Dios. ¿Han tomado ustedes precisamente la decisión de intensificar estas persecuciones para tratar de mitigar un poco el flagelo del hurto? Sí, claro, nosotros también podemos ayudar a las autoridades y a la administración en esta forma de que nos comuniquemos por la frecuencia de los radios, porque todas las empresas tienen frecuencia, tienen radios y ahí nos comunicamos y por los grupos de todos los compañeros que tenemos grupos para comunicarnos unos a los otros, entonces eso es lo que necesitamos, apoyo de las autoridades para nosotros también poder colaborar para que se acabe esta delincuencia que tenemos en esta ciudad. ¿Tienen ustedes en cuenta ya cuántos ladrones han ayudado a capturar? Pues en este momento no hemos llevado la cuenta, pero cantidades y siempre estamos atentos en cualquier cosa que podamos colaborar y a donde podamos llegar 200, 300, 400, hasta ahí estaremos para colaborar y coayudar esa situación. ¿El riesgo que corren ustedes también como gremio? Sí, nosotros corremos un riesgo como gremio, pero gracias a Dios tenemos valor para afrentar la situación y le pedimos a Dios todos los días que salimos y en el nombre de Dios trabajamos y sabemos que tenemos el apoyo de nuestros compañeros y cualquier situación que pase estamos para afrentarla. ¿Quién se había hurtado a la persona que pudieron ustedes capturar con las autoridades hace un momento? Un teléfono de alta gama de una muchacha joven, se lo quitaron en la vía y salió corriendo y un taxista se dio de cuenta, entonces por eso duró la captura inmediatamente. ¿Seguirán realizando esas labores? Claro, sí, nosotros estamos para servir a las autoridades y a la comunidad de la ciudad de Yopal y queremos seguir con esta labor para así que nuestra ciudad se acabe la delincuencia y apoyar directamente a la administración municipal también que es la encargada, porque es la cabeza mayor, para que nos corabore también con la situación que está sucediendo y nosotros estamos en apoyo para servirles. ¿Cómo ha sido para ustedes como gremio de otra parte vivir la situación que se viene presentando con la pandemia y pues la economía de los taxistas? Pues la economía de los taxistas ha sido una cosa como dura, pero siempre la hemos sostenido y estamos aquí, inclusive para el sábado tenemos una donatón por medio de la administración municipal y estamos invitando a más entidades como la gobernación que nos coraboren sobre la situación que vamos a gestionar ahorita el sábado 19 de diciembre. ¿Cómo se viene proyectado realizar esta donatón? Esta donatón se viene proyectada por líderes de taxistas de la ciudad de Yopal y por la administración municipal en cabeza del señor alcalde Luis Eduardo Castro y la doctora Silvia Vega, que nos ha colaborado con esta situación y estamos ahí, o sea, estamos tratando de buscar la solución para ver si podemos porque tenemos amigos y compañeros del gremio de taxistas que son de la tercera edad y las personas no han podido, digamos, no pueden trabajar porque les da miedo por el asunto de la pandemia, entonces lo que queremos, darle apoyo a esas personas como conductores que necesitan verdaderamente un servicio. ¿Cómo se pueden vincular las empresas o demás personas que quieran apoyar esta causa en beneficio de algunas familias del gremio de los taxistas? Pues las empresas y las personas que nos quieran apoyar pueden llamar al número de teléfono 311-569-9893, que ese número de teléfono es de la Asociación de Taxistas de Azotasca de Casanare ahí pueden llamar, cualquier respuesta ahí se les puede dar y los invitamos cordialmente por lo menos a los molinos, al molino Diana, a Rosca Sanare al molino San Rafael, al metro, al unicentro, a todas esas personas que nos puedan colaborar como entidades de la ciudad de Yopal y que han venido trabajando y que siempre estamos para prestarle un servicio y llevarle a los clientes a la puerta de su negocio para que le hagan las compras y así mismo le puedan colaborar a alguien de nosotros. ¿A punto fijo dónde van a tener esa actividad el próximo saludo? Eso queda en la cancha de Villa Natalia, por detrás de Alto de Manare 2, en la calle 34-27C. ¿No tuvieron ustedes como gremio de taxistas el incremento de los 500 pesos para la prima navideña este año? Pues la verdad no molestamos por eso, por la situación de que está viviendo la ciudad y por la economía que tiene la ciudad, pues de pronto usted sabe que hay muchas personas sin trabajo y personas necesitadas, entonces no podemos tratar de ir a incrementarle 500 pesos en este momento porque la verdad no lo miro verídico con la situación que estamos viviendo en el municipio de Yopal y en todo el país.